hola hola como están bienvenidos a mi canal ya estamos de vuelta aquí en las actividades con un fuerte record 28 y hoy hoy en ats vida de un camionero claro que sí sin gps pero vamos a seguir recorriendo lo que es en nayarit los municipios y pues cortón cortón porque tengo que preparar lo que son algunas cosillas para la escuela para los proyectos de los muchachos ahorita les platico más o menos y estoy ocupado ya con este mendo ahorita este vídeo yo creo que yo ya salí del dentista y pues bueno pues bueno vamos a ver nos quedamos en a coay caray cómo se llama a caponeta a caponeta así dice así se llama nos quedamos aquí en un oxo con ca vamos a ver a ver qué tal qué tal estamos de descanso ahí estamos vamos a ver seis horas y si nos alcanza si nos alcanza para un vejecito cortón entonces a ver y miren hay gente adentro del del oxo miren y ven más unas fritangas está bonito el detalle de un niño ahí nos quedamos a mí en aquí hay otro también están están en el lonche están en el lonche órale ahora le deben de verse por el otro lado pero bueno vamos a ver a ver qué hay por aquí de trabajo así luego luego para irnos a hacia algún otro lado estamos en a caponeta dice que no hay nada tecuala está a matehuala que está hasta el otro lado san luis potosí pues aquí ya ya compostera ya habíamos ido mazatlán pues está ahí cerquillas entonces pues pues no hay hay 14 minutillos vamos a vamos a darnos una vueltecilla a ver si se regeneran algunas cosillas y por ejemplo vamos a es más vamos al taller a ver si podemos repararlo de una vez está aquí es un mecánico ahí no sé si es taller taller o nada más un mecánico ahí tirado en el camino y vamos a ver si le ponemos también combustible a ver vamos a revisar están a ver estamos bien en en 11 vamos a llevar los servicios vamos a aprovechar que estamos esperando y vamos a llenar también el combustible y vamos a irnos a ver si me lo digo creo que puedo es cablecito me voy a poner acá creo que es la de este lado y Ahí vamos, ahí vamos Listo Lleno por favor Si joven Ahí está Excelente, vamos a esperar a que pase Que pase el tiempo, son Llegaríamos al Oxxo con K, echarnos unos Unos doy locos, unos Unos sanguichitos de esos que Hay que meter al micro, o unos burritos Los burritos son Deliciosos Ok, ya estamos cargados, entonces Vamos al taller Si tenemos, si Me confundí, me confundí Un poquito, pero vámonos Vámonos, gracias joven A ver, espérame Hijos de eso Está cariñoso El combustible A ver No entiendo Donde está el mecánico de ese lado O es allá Es de qué lado A ver No, es de este lado Aquí Como por el mercadito Ah caray Errorcitos pues Ah no, es que Si, la carretera está flotando La textura está flotando Pues bueno Ay perdón Este Atravesado Atravesado Ah si, aquí está Entonces Dejen Busco La La toma D Lo pongo Así Ahí está Excelente Vamos a Repararlo Ah Mantenimiento Ya Llevamos bastante Ok, ok A ver Reparación Coseguro Que es el coseguro Dos Que es el coseguro No sé Importe total 231 Daño del camión Coseguro Hace mucho que no reparo nada Eso de tener los perfiles así A tope Y nunca Reparar camiones Eso está Eso está mal Eh Pues servicio completo Si traemos este Efectivo Importe total 231 Pues a ver Donde está nuestro total Pues si Nos cobraron 231 Que cosas A ver Vamos a ver que le podemos Comprar a nuestro camioncito A nuestro camioncito Ay A ver Es que no me quiero gastar la lana No me quiero gastar la lana Igual no tenemos nada A ver El de 500 El de 455 Transmisión es la de 13 Con retarder Ok Le pondríamos la de 18 Nos llevamos con esa Hasta ahorita apenas Así lo estamos Manejando bastante bien El interior La pintura Me gustaría quemarle una pintura Así como que más Clasicona No sé si me han visto Los Bueno si han visto Los 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 videos De Multiplayer Que tenemos un Peterbill Blanco Bonito Que lo tenemos Con Con cual No más Está todo tapado Aquí Y no tenemos Nada Necesitamos mucho Nivel Necesitamos mucho Nivel A ver Espérame Espérame 200 A ver Así Ese está bonito A ver Que más podemos ponerle Están cariñositos Me gustan más así Como Como Sin nada Sin nada Al frente Vamos a ver Si le podemos poner No sé A ver Oversight No Ese está bien A ver Exclusivo El Classic Exclusivo Ya tenemos el exclusivo Ya que Con ese A ver Aquí Las banderas No No quiero banderines Y A ver Los espejos Tenemos Algunos otros Sí Pintados O cromados Pero nos vamos a llevar Cromadones Jejeje Ehm Air Filter Chrome Exclusive Basic A ver Este O este Nada Me gusta ese Por lo pronto Que somos pobres Ehm Aquí Este está A ver Este es nuevo Cuanto Llevamos 3000 1000 Sí Estamos bien Estamos bien Si podemos Si podemos Ajá 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 En neumáticos Podemos cambiarlos Nah Son los mismos Es que no tenemos Casi nada liberado Estamos en el En el nivel Número ¿Qué? En el 9 Me parece Entonces no tenemos Nada Nada en absoluto Ah No lo sé Creo que me gustan Más Pues no sé Nos vamos a pasar Aquí todo el rato Pero bueno A ver Cuanto Llevamos 10 minutillos Ah Está bien Y yo creo A ver Este no Este de aquí Este de aquí Ya está Más o menos Completillo También Y no Vamos al Al interior A ver Que le podemos Comprar El clásico Ya lo tenemos Ok Ok Pues Pues no hay Mucho La verdad No hay mucho No hay mucho Que ponerle Pues así Nos vamos 7000 Órale Así Ahí está Reparado Remodelado No se nota mucho Pero Como que brilla más Nada más Vamos a ver Vamos a ver Si ya se Se liberó Alguna carguita A ver Mira No hay nada Tecuala Sigue Bueno Tres minutos Para que se libere Esta Y después Tres minutillos Tres minutillos Movámonos De aquí Esto que se Prende Ahí está Aquí más Menos Ahora sí A ver Tres minutillos Ojalá Que haya pasado Tres minutillos Dime que ya Es que no quiero dormir No quiero dormir Bueno Un minutillo Estamos haciendo tiempo Hombre A ver Tecuala Tecuala Tepic Culiacán Iríamos a la bodega A ver Que hay Creo que nada más Llegamos hasta ahí No No pasamos A visitar Hasta allá Otra cosa Una textura Medio atravesadona Ahí Bueno Vamos a ver Si ahora sí Compostela Compostela Todo es para Compostela No hay nada Para San Blas Creo que estaba En San Blas Aquí A ver Mazatlán No, no, no La Paz No, no, no De lo que ya hemos visitado Por aquí A ver En Compostela ¿Qué hay? Hacia Jerez A ver Nayarit De Compostela Compostela De Nayarit A Mazatlán Para acá Para acá Para acá Para acá No Pues no hay nada Nomás está este camino Vamos a ir a Nos iremos a San Blas Nada más ahí Para pasearnos O a uno de los de acá Jesús María A ver ¿Para dónde Para dónde está Jesús María? Jesús María Hay que bajar Y Le vamos a todo este cachote Santa madre Bueno Podríamos ir a Mazatlán Y luego en Mazatlán Ya irá A otro lado A ver Déjenme ver Que hay en Mazatlán A Tepic Bueno Ya fuimos a Tepic Durango Sabe la Paz Guasamota Es un caminote Bastante Me llevaría bastantes episodios Quiero recorrerlo aquí Hombre Tranquilón A San Blas ¿Qué tan lejos está? Nos vamos a San Blas Vamos a descubrir San Blas A ver Hay que salir Hacia la Hacia la izquierda Y nos vamos Todo derecho Todo derecho Todo derecho Y luego aquí Debería decir San Blas Para acá Creo yo Vámonos a San Blas Al menos para Es hacia Abajo O sea Hacia allá Ahí dice Tepic Nayarit San Blas Bueno Igual vamos para allá Vámonos Raccoon está en marcha Al menos de paseo Vamos a San Blas Al muelle de San Blas Al menos para Que nos sirva de De turisteada Ay caray Tepic Guadalajara Tecuala Novi Novillero Creo que dice Pero vamos derecho Vamos derecho Vamos a San Blas Al muelle de San Blas Dice la canción No me gustan Este estudio de canciones Cada quien Para mí en lo particular No Les iba a platicar algo Ah sí Un saludito para todos Nuestros suscriptores Ya saben Muchas gracias Primero Hay que ser agradecidos Me han dicho en mi casa Y Ahora si les puedo platicar Que De un comentario Que se me pasó Ahorita Como les digo O sea Debo de estar En el Dentista O ya salí del dentista Y estoy Todo dolorido O algo así Ya les platicaré El fin de semana A ver como me fue Pero El El asunto Es que En el comentario Me dicen Otra cosa Irrelevante Que no tiene nada Que ver con el Con el dentista Aquí miren Aquí miren Ay caray Así miren Ay Ok Llegamos al Muy desamplaz A ver que tal Una fotillo ahí Disminido su velocidad Ok ok Si si Claro que si Y El comentario El comentario Dice Que me corta el pelo Adiós Pensé que era topes Y Básicamente Este es mi corta De pelo Normal O sea Lo he tenido Durante Durante Años Años O sea Carnal Son Es doble línea Amarilla Rosa Morada Tepic Pueblitos Ok Según yo Derecho Y Pues ya llevo años Con el corte Entonces No se si lo han notado Yo creo que se notó Más por Como pusimos la cámara En estos En estos últimos Gameplays Y Pues se nota O sea Se nota el corte Es Mediano En la parte de arriba A veces largo Y Pues Muy corto O rasurado En los En los lados Y en la parte de atrás Y Pues Cuando está un poquito Larguito Es que Me da flojera Cortármelo Yo mismo Me lo corto Mex Mex Catitlán Tepic Mex Catitlán Derecho Nosotros vamos Derecho Río San Pedro Con sus problemitas De textura Las penitas Las penitas Ya habíamos pasado Por las penitas Y Bueno Ese siempre ha sido Mi corte Por años Años Y Básicamente Se basa en mi sentido Digo En mis gustos Personales De música De Subcultura Ustedes ya se imaginarán Yo respeto Todo lo demás Esperando que me respeten A mí también A ver Que dice aquí Jesús María Tepic No Me sigue sonando Así como que Es que yo cuando lo escucho La direccional Perdón Así el click O sea como que Medio fuertecillo Pero me dicen Ay que Se escucha bastante bien Bueno que se escucha bien Playa de Corcho Santiago Playa de Corcho Bueno igual Está cerrado Míralo Hombre Y Y bueno O sea Años que lo he tenido así Y les iba a contar Dije Me acordé de una historia Que me sucedió Ahí en En la escuela O sea En mi En mi Centro de De labores Donde Donde Imparto clases Y me pasó con un Con una compañera De ahí Hace muchísimo Muchísimo Que tengo el mismo corte Que dice Villa Hidalgo Tepic Tepic Villa Hidalgo Que tengo el mismo corte Y O sea Hasta de repente Hay algunos que se burlaban De mí O sea De carrilla Ya ven Como es la raza Y pues se aguanta Y todo No hay problema Pero Hubo algo que si dije No más Que no sea Tampoco Llevaba años Con este corte de pelo Y de repente Llegó Llegó un mundial Para que se hagan cuentas Más o menos Llegó un mundial No el que acaba de pasar Me hace que el anterior Y Sucede que Ya desde antes De ese mundial Yo traía este mismo corte Pero De repente Empieza el mundial Y sale El Neymar Con el cortecito Así Y una compañera Me dice Ah mira Traes el corte De Neymar Dije Por El amor de Dios Ni yo traigo El corte De él Ni él Trae mi corte Así Simple y sencillo Pues así Me molestó O sea Años así Y ahora resulta Que yo traigo El corte De Neymar Si me está viendo No lo tomes a mal Pero si me molestó A ver Traemos cola Aquí está San Blas Vámonos Vamos a San Blas Aquí dice Inicia Proyecto Bienvenido Ahí sale Ahí dice Como ven O sea Dije No O sea Ya O sea Resulta Que yo ando Yo ando Copiando cosas ¿Verdad? Entonces Ay Dios mío Tampoco También me sentí Así como Chihuahua Es Es Como No sé O sea No quiero juzgar a nadie Pero también No sé si recuerdan Es otra historia A ver si me alcanza No sé si recuerdan Cuando empezó La serie The Walking Dead Ahí me gusta Las últimas Temporadas No tanto Porque ya Así como que ya Como que le quisieron Meter más cosas Y como que siempre Era lo mismo De repente Como que el malo Ahí medio loquillo Y luego pasaban Pues sus penurias Y todo eso Y pues bueno Lo veo todavía En Netflix No es comercial Ahí lo veo Y de repente Lo veo ahí Las temporadas Que están ahí Porque ya hace mucho Que yo no tengo el cable Y pues ya no lo veo ahí Con las nuevas temporadas Entonces me quedé Como en la Como en las 5 O en las 6 No sé No me acuerdo Y pues bueno O sea En aquel tiempo Cuando salió Yo la vi Dije Una serie De The Walking Dead Y dije Ah caray Me sonaba que De acuerdo a la novela A la novela gráfico Dije No la había No he tenido El gusto Ni la Ni tenía Ni había tenido El gusto De haberla leído Porque no la encontraba O sea No Son cosas Que no se encuentran Aquí Y de repente Dije Ah caray Una Una serie Vamos a ver Vamos a ver Qué tal está Y en aquellos entonces Como tampoco tenía Que hable Pues la conseguí Viendo por ahí Que está mal Después ya Todo legal Todo legal Y pues bueno O sea No me ha salido Que ya estamos En San Blas Igual seguimos Derecho Entonces pues yo Yo la veía Y todo Y luego A otra compañera Pues Le dije Mira Hay una serie Una serie Acá Los dos Tres De De zombies Y como que no le gustaban Así tampoco De esas cosas Y le dije Pero está Está chida Está chida Está buena Y Y pues ya la empezó A ver Y todo Y no Sí que sí Que sabe qué Y luego ya se volvió Nuestra serie O sea De De mi compañera Del trabajo O sea Mi amiga Un saludito Yo sé que no me ves Pero En algún En algún día Algún día Espero que algún día Me veas Y me juzgues Igual Y me chicararía Pero bueno Un saludito Se convirtió En nuestra serie De amigos O sea Yo se la compartí Ella la vio Lo veíamos Los dos Este 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 Y Aquí Aquí Termina Proyecto Buen viaje En su velocidad Para donde San Blas Llegamos Llegamos Y entonces Pues a ella Tenía otra compañera Ya con más tiempo Ya era más antigua Que yo En la escuela Y pues Tenía otra compañera Y esa otra compañera También le comunicó Y no En la misma Del corte de cabello San Blas Llegamos Que habrá por allá No lo sé Deberíamos de preguntarle Aquí miren San Blas Pueblo hermoso Andamos de turistas Voy a darle derecho A ver si llego Al Al muelle Gracias Gracias Y A lo que Lo redujo Nuestra Nuestra otra Compañera A la que Le platicó Mi amiga Fue A A A A nada más Admirar al Personaje De Darryl Por Por macho Por así Por 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 guapo Por Dije Adiós Y luego ya Cuando quería Platicar con Con mi amiga Eso era todo De eso De eso se trataba La plática Nada más de eso Porque estaba Ahí la otra Compañera Y pues Se arruinó Para mí Se arruinó Horrible Aquí 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 Estamos A ver Podremos Bajar A la Playa No Creo Me voy a poner Aquí A un Ladito Ahí 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 se Acaba el Camino Y Andale Creo Que así Podemos Bajar Vamos A bajar Igual Que el episodio Se quede De media Hora No más Que Espérenme Estoy Guardando No me vaya A caer Por el Mundo O sea Por el Fin Del Mundo Dejen Pongo La El Diferencial Ay Caray No Hasta Llegamos Hasta Llega Si Hasta Llega Ahí Ahí está El Muelle De San Blas No sé Si es Este O Se puede Ir Por Allá No lo Sé Pero Ahí Estamos Una Fotito Ahí Está Tomaría Una Salvi Por Aquí Pero Bueno Ahí Más O Menos Si Más O Menos Ahí Pues Bueno Vamos A Ponernos A Un Lado De La Carretera Para No Estar Estorbando Aquí Digo Para No Vengan A Remolcarnos Aparte Que Acabamos De Está Desactivado El Bloqueo Del Diferencial Ahora Ahí Es como Ven Mi triste Historia Entonces Pues Bueno O sea Si Sentí Gacho O sea Una Buena Serie Que Empezó Bien Bastante Bien Con Unos Personajes Muy 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 Creíbles Con Personal A Mí Me Gusta Lo Personal En Lo Personal Ya Que Cada Quien Este De Su Opinión Pero A Mí Me Gusta Y Me Gustaba Mucho Y Me Gustaba Mucho Platicar Con Mi Amiga La Verdad De Ya Lo Viste Si Que Pasó No Pues Esto Y Lo Demás Yo No Lo He visto Esto Demás Pero Osea Todo Se Se Aruinó En Eso En Que Todo El Tiempo Se La Pasaban Platicando Y El Darryl Y El Darryl Fue Horrible Decían Por Ahí Creo Que Hay Otra Empresa No Se No Alcancé A Ver Pues Estamos Dando La Vuelta Aquí Por Por San Blas Creo Que Por Aquí Ya No Ya No Hay Más Ya No Hay Más Camino Es Otro Camino Sin Sin Salida Mira Y Me Golpeas Ahí Está El Fin Del Mundo Pues Bueno Espérame Carnal Igual Igual Te aviso Que Ahí Se Acaba El Camino ¿Cuánto es? Media Hora Vamos A dejarlo A la Placita Lo Lo dejamos En la Placita Y Después De Nuestra Visita Hacia Hacia El Muelle ¿Verdad? También Vamos a ver Qué Tanto Qué Tanto Bueno A ver Vamos a tener Que descansar Y Todo A ver Aquí Es Otra Debe De ser Otra Empresa Y Esas son Mis Dos Tres Historias Con La Misma Compañera Un Saludito Tampoco Lo tomes A mal Es lo Que Sentí Yo Sentí Gacho Es Miren A que vean Mis Mis Habilidades He parqueado Lo voy a Parquear Aquí Ay Caray Y se me Apaga Perdón Es que Si Está Un Poquitito Complicado Esto Y Voy a Tener Que Treparlo Aquí Mero Pues Creo que Hay Más o Menos Ahí Está Ahí Lo voy A dejar Bien Trepadote Pero En fin Pues ahí lo dejamos Espero que les haya gustado el video Y yo Nuestro recorrido Hacia San Blas Sin cargas Estuvo muy Muy cerca En la distancia No se acomodan Pero bueno Vamos a ver Que cargas Hay por aquí Para prepararnos Para el siguiente A ver Ya que estamos En San Blas Hay cargas especiales Entonces Aquí Nuevo Vallarta Causan Lucas No 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 Las especiales ¿A dónde van? Bueno Este es Concepción del Oro Ah Es aquí también Pero bueno Nomás Llevarse eso Por aquí ¿Y cuánto nos paga? 22 Santa madre Santa madre Que me dan ganas Que me dan ganas Pero este camino No sé Me arriesgaré Pero bueno Continuará Lo vemos a la que sigue Espero y que tengan Bastantes likes Y No es que no No quiero extorsionarlos La verdad tampoco Si les dan like Pues bien Si no pues ni modo Suscríbanse Si les gusta Si no pues Sigan su camino Y Pues bueno Veremos a ver Si podemos Si nos animamos Con estas cargas Con las especiales A ver que A ver que tal Nos va No sé La verdad Quién sabe Es que los caminos No caben Pero bueno Pero bueno Espero que les haya gustado El video Ya saben En el like Compártanlo Comentenlo Suscríbanse Si les gusta Si no Ya saben Y ahora si Sin más por momento Me queda más Que dargas Probablemente Espero que estén bien Y hasta la próxima En el like Vices Si no Solo Sin más Si no 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 Ni Ni Ti